Sube Pedro Reyes, sube Javier Margas, Fabián Stey para el tiro libre, Palluca concentradísimo bajo los tres palos, empuja a Marcelo Salas, ya jugó Stey, ahí llega Acuña, la tiene Marcelo Salas y el gol, el gol para Chile, Marcelo Salas, el matador, Marcelo Salas para Chile, Chile 1, Italia 1, era la última del primer tiempo, el matador, el matador, matando a la defensa italiana, vino el córner desde la izquierda, Luis Stey, estaban todos, Acuña, apareció Salas, Palluca la ve pasar, Chile con vocación ofensiva, el pivoteo que ganó. Que anticipa de Costa Curta, insistencia de Villarroel, la toca contra el piso para Pedro Reyes, la pelota llega al medio del área, están peleando todos los chilenos, saca Maldini, la levantan buscando a Salas, Marcelo, matador, Marcelo, matador, Salas, Salas por dos, Marcelo Salas no perdona, se subió al cielo, se subió al cielo, en una mágica escalera, le ganó a los grandotes italianos, y mete el cabezazo abajo, a un rincón, a la derecha, donde no puede girar Palluca, subió al cielo Marcelo Salas, en un rinconcito del arco, la puso Marcelo, me quiero quedar ronco, gritando el segundo. Como único hombre, en la barrera, pide distancia, el coto cierra, sirve el coto, se mueven todos, llegó Iván, y es gol chileno, la pelota entró, el gol chileno, la pelota traspasó la raya, Iván había dicho que le agarró la contra, el tiro libre, Iván metió la cabeza, esa cabeza de oro, esa cabeza tantas veces goleaba, Iván levanta los brazos, el árbitro dudó, nosotros no teníamos duda, la pelota había entrado, ahí está la cabeza de Iván, el portero que no puede, y es Salas el que en segunda instancia la toca, tengo la duda, fue Salas el del gol, y es Salas el del gol, es Marcelo Salas, apareció la dupla Zazá, el cabezazo de Iván, la punta del pie de Salas. Estaba pidiendo intercambiar las marcas entre Salas y Zamorano, porque realmente ha tenido muchas, muchas complicaciones con el capitán de la roja. La barrera para variar está muy cerca, pero prepara la zurda del coto, hay varios dentro del área, a ver qué pasa con la zurda del coto, cierra y la zurda, cierra y el primer gol, José Luis Sierra, zurda mágica, ¿qué iba a pasar si es gol de Chile? José Luis Sierra, mete una zurda, sacada de una academia de billar, un base perfecto, la puso en un rincón, donde no llega nadie, donde no hay teléfono, no pudo llegar el mejor portero del mundial. Zongo, Chile se lo merecía a los 20 minutos, José Luis Sierra, el grito de gol, se escucha en Punta Arenas, en Puerto Williams, en Arica, en Iquique, es grito de gol, miren donde la pone, si no puede llegar nadie, ni siquiera el grandote de Zongo. ¿Qué importa que la barrera estaba a 7 metros? ¡Mágica la zurda! Y por acá viene Marcelo Salas, el matador que hoy no ha matado, Salas con Marcelo Vega, otra para Salas, Salas con Marcelo Vega, por la derecha Cornejo, gran pase para Zamorano, ahora Salas, no ha matado Salas, mató Salas, mató Marcelo Salas, es el gol de Chile, Marcelo Salas, tras una gran asistencia de Marcelo Vega, el pelotazo para Zamorano, el gol fue a parecer Tafarel, y la segunda pelota la capturó Salas, para el gol de Chile, por lo menos hacemos el gol del honor.